Las instalaciones, tío, tenemos un enchufe en toda la clase. Me tengo que traer una puta regleta a clase. Para estar escuchando a Menda leyendo PowerPoint. No me jodas, ¿sabes? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estamos? Nos hemos venido aquí a la Universidad Complutense de Madrid a seguir con esta serie que estamos haciendo de entrevistando a universitarios por España. A ver qué nos dicen aquí los universitarios de la Complutense, si les gustan sus carreras, si no, y a ver si tienen una idea de qué futuro quieren tener. Así que vamos para allá. ¿Qué estudiáis, chicas? Diseño en la Complutense. ¿Qué os parece vuestra carrera? Me parece que está muy bien por ahora. Me ha gustado el ambiente. Y la gente que me ha recibido muy bien todos. A mí me gusta mucho. Lo único que hay es muchos trabajos. O sea, no hay que estudiar porque no hay muchos exámenes, pero muchos trabajos. ¿Qué os parece vuestra carrera de momento? Pues bastante complicada. Me hubiera sorprendido que me hubieras dicho lo contrario, la verdad. No, es complicada, pero a mí me gusta mucho la física y estoy descubriendo que las matemáticas también. Entonces la estoy disfrutando. Si te gusta, se saca adelante. Lo que pasa es que las matemáticas no es lo que la gente se espera como matemáticas. O sea, realmente vemos muy pocos números. Además, todo teorema, letra. 80% letra. Me gusta de letras, de hecho. No, pero la cosa curiosa es que mucha gente entra prefiriendo física o matemáticas y luego les sorprende y les gusta luego la otra más que la una. ¿Qué os está pareciendo de momento medicina? Pues a ver, es una carrera muy bonita y se nota mucho el paso del cole a hacer algo que de verdad te gusta, pero es verdad que es muy dura. Te consume mucho tiempo y esfuerzo, pero luego al final, o sea, como haces lo que te gusta, pues te compensa. Como nos vemos trabajando como médicos, pues bueno, eso te da motivación. ¿Mucho examen? Sí, demasiado. ¿Demasiado? Sí, sobre todo este año. ¿Se nota la carga de trabajo que has subido respecto a primero? Sí, mucho, mucho. ¿Qué estás estudiando, Manu? Estoy estudiando cuarto de musicología aquí en la OCM. ¿Qué te está pareciendo musicología? Más o menos lo que me esperaba. Relacionado con la música, pero no tanto. Algo más relacionado con la historia. ¿Qué te está pareciendo derecho? Un poco mierda. ¿Por qué? Muy aburrido, muy aburrido, súper aburrido, muy de eso todo. Las clases son súper aburridas. El año pasado se me complicó, entonces... Vale. Regular. ¿Qué te parece, Matemáticas? De puta madre. ¿Sí? Sí, no, está bien, está guay. O sea, difícil y tal a veces, pero bonito. ¿Qué estáis estudiando? Filosofía a todos. ¿Qué os parece vuestra carrera? A ver, a mí la carrera en muchos aspectos me está pareciendo buena, pero como siempre, influye en que una asignatura, dependiendo del profe que la imparta, pues pueda ser una maravilla o pueda ser un puto coñazo. Aquí hay profesores que no valen. Es que creo que, si me sincero, acabo en la cárcel, o sea, que mejor... No creo que esté mal del todo. Hay gente a la que mataría aquí. ¿También? Tanto profesores como alumnos, ¿eh? Pero sí que es cierto que mi experiencia en general es bastante puta mierda. ¿Qué hay cosas que cambiaríais? No cambiar profesores, pero sí ahorcarlos a lo mejor, o sea... Sí, dependiendo de los medios que busque cada uno, pero... Vale, vale, vale. ¿Qué estáis estudiando? Ingeniería civil en la Facultad de Caminos. ¿Os está gustando vuestra carrera? A mí de momento me está gustando. Hay asignaturas que están bien, otras que no. La lea que verá es que tenemos cero ganas de venir. ¿Qué es lo mejor de la carrera o de la vida universitaria? La libertad que tienes. Vengo a una clase, si no me da tiempo a venir la puedo cubrir con otra otra hora. El profesor no está tan pendiente ni tan encima. Tienes más libertad para organizarte los horarios. No estás frito a tareas por ahora. La vida de estudiantes, conocer a muchísima gente de otras facultades. Los viernes por la tarde en los colegios mayores y tal. La vida universitaria, conocer gente de todo Madrid, de toda España y tal. A mí me encanta. ¿Lo mejor de la carrera o del campus? El ambiente que hay, las personas, la buena onda. Sí, yo creo que el ambiente y la zona, que es como todo solo universitario. ¿Para vosotras qué es lo mejor de la carrera o de la universidad? Diría las prácticas. Aunque son bastante intensas, te ayuda más a comprender también las materias. Para mí las clases de biología, porque se nota que el profesor, vamos, trabaja en el laboratorio siempre que puede. En plan, no es el típico profesor que, pues, para ganar dinero se mete ahí. No, es un profesor que hace un montón de investigaciones y se nota que sus clases son muy organizadas y súper entretenidas. ¿Qué es para vosotros lo mejor de la carrera? La cerveza. A mí ciertas asignaturas. O sea, hay asignaturas que me gustan más, que me gustan menos, pero las asignaturas que me gustan mucho, las disfruto mucho y, pues, me hacen ver por lo que me he metido en la carrera. Por ejemplo, este año me está gustando mucho Mecánica Clásica. El año pasado me gustó mucho Álgebra Lineal. Y luego, pues, sí, también las oportunidades que te puede dar. Solo los nombres de las asignaturas ya suenan difíciles de cojones. O sea, de ecuaciones diferenciales, como era el año pasado, que tenía un nombre. Eventos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sí, algo así. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que los profesores son, por lo general, bastante buenos. O sea, son gente que está en el mundo de la investigación, que están metidos en proyectos de verdad. Y, oye, que te dé clase una persona que está ahí metida con los nuevos avances, tal, pues, está muy guay. Lo mejor. Si hay algo. La gente. Conocer gente, estar con gente, porque al final yo vengo a clase, pero también estoy con amigos. Me tomo algo y, yo qué sé, te entretienes. Tampoco aprendes mucho, yo creo. ¿No? No. Una idea general, sí, pero no aprendes mucho, yo creo. Hay algunas prácticas que están muy bien. O sea, que de verdad aprendes, que te relacionan con casos clínicos. A mí es lo que más me gusta, porque al final es todo como muy teoría, teoría, teoría. Y luego, cuando lo llevas un poquito a la práctica, a hospitales o lo que sea, unas relaciones con casos clínicos o lo que sea, está bastante más entretenido. Y lo que se relaciona más con lo que al final vamos a hacer. Lo que no es tanto chapar de un libro y es más, bueno, te pongo en contexto, esto pasa, tal. Pues eso. A ver, la cafetería de medicina es genial. ¿Sí? O sea, las cosas como son. Sí, está muy bien. La biblioteca también. ¿Y la biblioteca por qué está bien? Yo me concentro mejor en esta que cualquier otra. A ver, la luz. Porque aquí la gente estudia, ¿no? No come el resto. Lo mejor, que no es de las difíciles. Que puedes ir poquito a poco pasándotelo bien, disfrutando la vida universitaria, yo diría. Puedes estar con los colegas, estar como ahora, tomándote algo de puta madre y no... La buena vida. No te quita gran tiempo, en plan, no es como lo típico de decir, no estoy haciendo nada, estoy en quinto de primaria, pero puedes disfrutar y a la vez sacarte la carrera perfectamente. Yo creo que lo mejor es cuando conectas con un profesor y la asignatura que imparte, la imparte de una manera creativa y donde fomenta un poco el pensamiento crítico. No solamente memorices el contenido, que es realmente lo que ocurre en el 90% de las carreras y de formaciones, sino que comprendas el contenido en profundidad y que te lo plantees ya a nivel interno. La carrera es un poco puta mierda, en el aspecto del profesorado sobre todo, en el aspecto de la burocracia, las instalaciones, pero bien es cierto que una de las cosas muy bonitas de la carrera es cuando conectas con un profesor y jolines te imparte la asignatura de una manera diferente porque la filosofía tiene dos ramas. Uno, o la imparte súper tediosa o la imparte con creatividad. Entonces sí que es verdad que lo bonito es cuando conectas con el profesor y luego también el compañerismo, o sea, los compañeros que me he echado aquí, coño, en plan, eso merece mucho la pena. Y las cervecitas de después también. La gente de la cafetería es muy maja. Hay asignaturas que están muy bien, como han dicho ellos, en plan, yo por ejemplo, Corrientes Actuales de la Filosofía de Cuarto, que la tengo con Estela Villarmea, ella es un amor de persona. Te mata currar, pero como que sales satisfecho de las clases. Pero luego la clase de la que acabo de salir, me la he pasado toda la clase leyendo cómics de Daredevil. Imagínate el baremo.